Noticias de última hora, se ha encontrado un hueso en Marte o en miércoles, no recuerdo que día de la semana. La noticia del momento habla de un hueso marciano localizado gracias al famoso robot Curiosity, que ya lleva algo de tiempo dando vueltas en el planeta rojo. Las imágenes fueron difundidas por la mismísima NASA, la foto con el supuesto hueso se hizo viral y los conspiranoicos salieron de sus coladeras diciendo por enésima vez que tienen de nuevo una prueba irrefutable de que existen los marcianos. Y que no solo bailan el cha-cha-cha, sino que llevan tanto tiempo ahí que ya hasta se fosilizaron. ¿Cómo pudimos haber sido tan tontos? La NASA inmediatamente refutó las teorías argumentando que no todo lo que se parece a un hueso es un hueso y que lo que se ve en la imagen no son más que rocas erosionadas que simplemente parecen hueso. Obviamente una fotografía no prueba nada, ni que es real ni que es falso, lo que se tendría que hacer sería ir al planeta para analizar la muestra, algo que obviamente no se hará, puesto que ya hace algunos siglos el ser humano desarrolló algo llamado piensa y no seas pendejo. Las imágenes que ven en pantalla son las del supuesto fémur, las que ven ahora son las de un hueso de fémur y esta es la comparación. Como ven, no es tan parecido como se dice. Yo sé amigos que ustedes ya se habrán dado cuenta de que en realidad no es un hueso, sino como dijo la NASA una simple roca marciana, pero como también nos ven nuestros queridos amigos conspiranoicos, vamos a intentar de hacerles ver la realidad, como ellos dicen, que abran la mente a la verdad. Alrededor del supuesto fémur hay otras rocas, pero ningún otro hueso, lo cual es medio raro porque que solo esté un fémur ahí tirado no es muy lógico. Ahora, no es la única imagen que envió el Curiosity y en ninguna otra hay un hueso, pero bueno, esta tampoco es una prueba real de que sea un hueso. Vámonos a combatir a los conspiranoicos con su propio chocolate. A continuación pueden ver las especies más famosas de extraterrestres que según nuestros creyentes sin pruebas, dicen que ya han visitado nuestro planeta. Primero, los reptilianos, seres de 4 metros de altura. Si las rocas mostradas en la imagen son del mismo tamaño que las demás rocas que ha sacado el Curiosity, entonces el fémur es demasiado pequeño para que soporte un reptil de 4 metros. Lo mismo pasa con los pleiadianos, que según son muy parecidos a los humanos pero más hermosos y sobre todo más altos. Así que nada, no es hueso de las pleiades. Lo mismo pasa con los Anukai, los veganos y los lirianos. Estos últimos para nada podrían usar ese fémur porque piensan con la supuesta parte femenina del cerebro. ¿Y ven al final del fémur una especie de bota? Pues no se pondrían porque no está a la moda. Siguen los anoréxicos grises, que tienen cabeza gigante y cuerpo diminuto, así que su fémur debería ser mucho menos ancho y más delgados. Nones. Y finalmente los Mews, o más bien los Arcturianos. Yo les digo así porque se parecen al Pokémon Mew. Son iguales a los humanos, así que tampoco les quedaría. Cabe destacar que estas especies de aliens son perfectas. En ellos ya no existen las enfermedades ni las mutaciones. Esto en propias palabras conspiranoicas. Así que ellos mismos se cierran la boca. No podría ser un alien deforme. Así que en conclusión, lo más probable es que sea una roca, pero como mencioné antes, no se puede estar seguro. Te la voy a cambiar amigo conspiranoico, porque tú siempre estás castrando con que quieres ver pruebas para desmentir. Siempre tus mamadas de, demuestra que los Anukai no existen. Que es exactamente lo mismo decir, demuestra que no existe un ser vivo a base de espagueti que nos gobierna desde su palacio de queso crema. Yo te reto a ti, conspiranoico, a que vayas a Marte, te traigas el hueso y compruebes que es extraterrestre. Y mientras no tengas pruebas, me portaré igual de mamón haciéndole al intelectual como tú. Amigos, este es el último video del Inter entre la segunda y tercera temporada de Proyecto Paranormal México. El siguiente video que verán en nuestro canal será, primero Kayo Sama, el primero de la tercera temporada. Vienen nuevas secciones, nuevas investigaciones y muchas sorpresas. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Si no, dale dislike y árdete más. Recuerda que pronto saldrán las playeras edición especial por los 10 mil suscriptores y un millón de reproducciones del canal. Si tienes una empresa, logo, canal de YouTube, etc. y quieres aparecer en el estampado, manda inbox al Facebook que dejaré en la descripción. También recuerda suscribirte a los otros canales de la familia PPM, mi canal secundario, Goyo Destroys, el canal de clases de inglés para que ya de una vez aprendas y mi canal en inglés. Ahora sí, eso sería todo amigos, yo soy Ayo Destroys, muchas gracias.